Buenos días, les saluda Ambrosio Hernández, bienvenidos al Punto Florida, gracias por estar con nosotros. La administración Biden anunció esta semana sanciones contra el régimen castrista en respuesta a la represión del régimen contra el pueblo cubano que realizó protestas masivas e históricas a través de toda la isla. Estaremos analizando estas sanciones y también otras medidas y ahora le damos la bienvenida a la congresista cubanoamericana republicana por la Florida, María Elvira Salazar. Congresista, ¿cómo está usted? Bienvenida al Punto Florida. Muchísimas gracias, gracias por la oportunidad Ambrosio. Siempre es un placer tenerla acá. Desde el principio usted ha estado liderando la cuestión de la internet para el pueblo cubano. Si me lo permite, quiero comenzar con esta otra pregunta. La administración Biden esta semana sancionó a Álvaro López Miera, un general, y el ministro de defensa del régimen castrista y también a la Brigada Especial Nacional del Ministerio del Interior, conocidos como las Buenas Negras, muchos de estos represores del régimen castrista, especialmente en conexión con la represión que tuvieron contra el pueblo cubano con las protestas. ¿Está viendo usted la decisión de sancionar al régimen como una decisión correcta? Bueno, es el primer paso, pero para mí sigue siendo muy débil y muy flojo. Si tú te pones a pensar, ponerle sanciones económicas a López Miera, López Miera tiene 70 años, va a vivir en Cuba, no va a venir a los Estados Unidos a comprar en Bloomingdale's y en Macy's, no quiere venir a Mickey Mouse, a ver a Mickey Mouse. Entonces, ¿eso qué es lo que va a hacer en contra de él? Nada, al contrario, hacerlo todavía más represor. Esta es la ley Magninsky, es básicamente lo que está haciendo la Casa Blanca, y más sanciones económicas a los prisioneros del régimen. ¿Qué hago yo con eso? ¿Qué hace el pueblo cubano con esa represión, con esas sanciones? Lo que tenemos que hacer es empoderar, envalentonar a ese pueblo que ya se tiró a la calle. Y una sanción económica en contra de López Miera, no creo que va a envalentonar a nadie. Entonces, por eso es que usted cree que el primer paso debería ser poder empoderar al pueblo cubano restableciendo la Internet para que las imágenes puedan salir de Cuba hacia el exterior y se vea y se sepa qué es lo que está sucediendo en Cuba. Claro, porque lo que pasa es que para mí es el arte de lo posible dentro de la política. ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer ahora directamente, que sea urgente, para darle a ese pueblo poder? Que es como darle el vehículo que hizo que las protestas empezaran. ¿Y cuál es ese? Un Facebook Live. Así fue como que empezó todo, en un pueblo en San Antonio de los Baños y entonces se empezó a regar por toda la isla. ¿Por qué? Porque estaban en Facebook. Entonces, hagamos eso nuevamente dos, tres, cuatro, cinco veces para que ese pueblo, que lo estamos viendo ahí en las imágenes que estás mostrando, se sienta envalentonado, se sienta que la gente lo está viendo y sobre todo los Estados Unidos, sus familiares en los Estados Unidos, el resto de la comunidad internacional, que ya lo han perdido todos los cubanos. Entonces, ahora también perdieron el miedo. Entonces, nosotros tenemos que alentar a esa pérdida de miedo. Y de la única manera que podemos hacer eso de una manera rápida, efectiva, y ahora es a través del Internet. Precisamente, el régimen castrista ha llevado más de 62 años orquestando, manipulando una imagen al mundo de que ellos son un paraíso comunista ahí en el Caribe. Sin embargo, en un solo día, el 11 de julio, el pueblo de Cuba le echó por tierra toda esa imagen. Precisamente, usted cree también que no solamente que ayude al pueblo cubano, sino de que aquí en Estados Unidos, pues la gente pueda ver lo que está pasando y ahí viene también el apoyo, además del exilio cubano, que ha estado apoyando al pueblo de Cuba, no solamente en Miami, sino a través del mundo. ¿Cree usted que estas imágenes ayudarían al pueblo cubano por parte, digamos, de norteamericanos, a quienes un grupo quiere que sean socialistas en este país? Sería decisivo, sería decisivo cuando tú tienes millones y millones de cubanos en las calles, en frente al malecón. Sería decisivo si está la isla entera llena de manifestaciones, porque entonces en ese momento la comunidad internacional tiene que responder y los Estados Unidos tienen que responder. Y entonces ahí es donde el régimen se tambalea, porque tienen que decidir entre dispararle a millones de cubanos en la calle o no dispararle. Y tienen que entonces decidir si unirse a las protestas de los cubanos o no unirse, y entonces ahí es donde viene el quiebre, el resquebrajamiento, porque en realidad, fíjate, esas imágenes son los mismos cubanos los que están agarrando su destino. Entonces nosotros tenemos que darle más oxígeno a esa energía. Mira ese muchacho que está protestando. ¡Claro! Ahora, si se dan cuenta que el Internet, estos canallas lo cortaron como le han cortado la vida y le han machucado el alma a los cubanos. Entonces, si se dan cuenta de que nadie los está mirando, entonces, ¿por qué hayan de hacerlo? ¿Por qué han de entonces poner el pellejo y poner el muerto en la calle? No, es que nadie que tuviera sentido común hace eso. Por eso yo lo que quiero es decirles, no están solos ustedes, suban las imágenes. ¿Y qué han escuchado ustedes de la administración Biden? Ellos dicen que están estudiando todas las avenidas tecnológicas para ver cómo pueden ayudar al pueblo cubano. ¿Han sabido ustedes algo más o se ha quedado eso en palabras? Mire, yo le hago un llamado a todos los cubanos demócratas, a los que son demócratas que son cubanos, los que están dentro del Partido Demócrata, que me ayuden y que llamen a la Casa Blanca y que le pidan lo mismo que le estoy pidiendo yo. Yo no le estoy pidiendo más nada que nos ayuden con el Wi-Fi, con el Internet, porque ya después vendrán los otros pasos. La misma vida se va a encargar y la historia se va a encargar de que los otros pasos lleguen, por esto que les estoy diciendo. Pero entonces ahora nos dicen en la Casa Blanca que ellos están haciendo un estudio para ver, yo no quiero que estudien nada. Si hay voluntad política, la voluntad política es la que te va a dictar de que entonces la administración Biden le diga que sí a esa compañía que se llama Raven en Dakota del Sur, que tiene esta tecnología de los balones. Y si no es Raven, pues entonces es otra cosa que se llama Siphon, que es un app que uno baja y entonces el cubano puede evadir, pasarle por arriba la tecnología. Efectivamente, muchos cubanos usando el VPN Siphon pudieron por lo menos sacar imágenes y demás. Entonces, yo le he dado instrucciones, pero te voy a dar una noticia. Yo le he dado instrucciones a mi equipo, que hablen con la gente de Siphon y ya estamos hablando con los ejecutivos. Y si Siphon nos puede ayudar a expandir su broadband o expandir la llegada dentro de Cuba, nosotros, yo en particular, me voy a encargar de que la comunidad lo pague si hace falta pagarlo. Que la comunidad ayude a Siphon para poder expandir ese app en toda Cuba. Que hagamos algo, o hablemos con Raven, o hablemos con el Departamento de Defensa, o hablemos con el Departamento de Estado, pero es que todo se trata de la voluntad política, no tiene que ver con la tecnología, tiene que ver con la voluntad de la gente. Eso es lo que pasa, que la gente tiene que entender que todo es voluntad política y no la hay por parte de la administración Biden. Y yo se lo he dicho, que esto no tiene nada que ver con partidos, ni demócrata ni republicano, que esto tiene que ver con los americanos ayudando a los cubanos. ¿Y qué está pasando en la Cámara de Representantes en cuanto a demócratas y republicanos? ¿Están viendo ustedes algún tipo de rechazo a ayudar al pueblo cubano por parte de lo que es el grupo de congresistas liberales llamados progresistas del ala izquierda del Partido Demócrata? No, hay silencio, pero yo pienso que más allá de silencio lo que hay es ignorancia. Entonces yo ahora me voy a dedicar la semana próxima, que también hay sesión del Congreso, a ir a todos los progresistas, voy a ir a ellos sí, voy a ir a no, no, voy a ir a toda esa gente que son tan famosas en la televisión americana y les voy a explicar que yo necesito que ellas me ayuden dentro de su partido para darle internet a los cubanos. Eso es todo, internet a los cubanos. Y entonces yo estoy después de ver cómo es que me va, porque la realidad es que todos estamos representando a alguna parte de los Estados Unidos. Yo represento a Miami, que es el corazón del exilio cubano, ellos representan el Bronx, donde están los hermanos puertorriqueños, pero yo estoy segura de que todo el mundo cuando entienda que yo lo único que quiero hacer es darle internet a los cubanos, van a estar con nosotros. Lo que pasa es que hay mucha gente que no quiere confundirse con los hechos, pero yo me voy a encargar de ir a hablar con ellas. Pero en el fondo... Y nos encantaría poder entrevistarla a usted para saber cuál fue la respuesta. Eso es algo muy interesante. El presidente Biden, el que entiende bien esto, y es el equipo alrededor del presidente Biden dentro del Departamento de Estado. Y hay mucha gente que todavía le dan el beneficio de la duda al castrismo. El senador Marco Rubio dijo en Instagram de que la gente que estaba rodeando a Biden eran los mismos que estaban con el expresidente Obama, que querían un acercamiento con Cuba. ¿Qué tienes que decir? Pero claro, porque también he dicho de que Obama, y lo vuelvo a decir, de que Obama fue el que demostró que esa teoría de que hay que acercarse al régimen castrista cayó, se destruyó, porque Obama lo dio todo a cambio de nada. Obama fue el que le dio la oportunidad a los hermanos Castro a poder demostrarle al mundo que en realidad ellos querían unirse a la comunidad internacional. Porque Obama le dio todo a cambio de nada. ¿Y qué hicieron? Lo escupiaron después de dos años y medio. Yo recuerdo cuando era periodista compañera tuya que nosotros reportábamos cómo las compañías norteamericanas estaban desesperadas por hacer negocio en Cuba. Y los hermanos Castro no firmaban los contratos. Ahí estaba Jondipo, Sheraton, una infinidad de hoteles que querían ir a establecer sus hoteles en Cuba. ¿Y qué hicieron los hermanos Castro? Nada. ¿No te acuerdas del ferry que quería ir desde Cabio Hueso hasta La Habana? Nunca dieron el permiso. Ahora, en relación a las remesas, muchos dicen que tomar medidas con remesas, como dijo la administración Biden, de asegurarse que le lleguen a las manos del pueblo cubano, lo que sería es darle más oxígeno al régimen castrista y no ayudar al pueblo de Cuba. Claro, porque entonces eso caería en las manos del aparato represivo, le da una tierrita a los pobres cubanos, se conforman con menos y entonces ellos siguen en el poder porque ellos tienen el oxígeno para entonces seguir con la represión. Es que ya todas estas teorías se han ventilado. Ya todo esto se ha probado desgraciadamente en 62 años de represión. Lo único que hay que hacer es darle los instrumentos a ese pueblo que está cansado y está tirado a las calles, que lo que quiere es libertad. Punto. Y que después ellos determinen lo que quieran hacer con su destino y con su vida. Pero démosle nosotros los instrumentos y por eso tú ves que yo no paro. Te estaba diciendo que nunca he trabajado más en mi vida, aun cuando eras corresponsal de guerra. Porque este es el momento de los cubanos y yo que soy la representante de la ciudad de Miami, es mi deber no parar hasta ver cómo podemos ayudarlos y que después les determinen qué es lo que quieren hacer. Una última pregunta, congresista. ¿Cree usted que debe involucrarse a Naciones Unidas, a la Unión Europea y a la OEA para hacer un bloque internacional que les reclame al régimen castrista? Todo el mundo, empezando por los españoles, terminando por los italianos, todo el mundo que hace comercio con Cuba, los mexicanos, los canadienses, toda esa gente que dicen que les pago los americanos. ¿Quién tendría que instarlos a ellos? ¿Sería Estados Unidos o serían ustedes o líderes del exilio? No, yo voy a hacerlo independientemente, pero yo soy una sola congresista y gracias a Dios que mi voz se está escuchando bastante, pero son los de países bilateralmente, es de un país al otro. Nosotros somos uno de los tres poderes en esta nación. Sí, ellos también tienen que dar el paso en respuesta a lo que está haciendo el pueblo cubano. Claro, pero lo que pasa es que es muy fácil descartar al pueblo cubano. Pero yo te voy a decir una cosa, Ambrosio, esta va a ser una época que va a quedar marcada en la historia y el presidente Biden y la administración demócrata lo pagarán en la historia si no ayuda a los cubanos. Porque los cubanos van a ser libres hoy, mañana, pasado o más tarde, pero vamos a ser libres y yo estoy segura que eso va a quedar en la historia como la gran infamia de la misma manera que ocurrió a Bahía de Cochinos ahora el 11 de julio del 2021. Porque es que es inhumano no ayudar a esa gente y está en las manos de Biden y de sus asesores. Y no quedó porque no se lo dijeron, porque nosotros se lo hemos dicho repetidamente. Yo con todo el respeto que merece la Casa Blanca se lo he dicho. Yo quisiera ir a hablar con él para explicarle sin partidos políticos porque esto no se trata de partidos republicanos demócrata, se trata de americanos desde los Estados Unidos ayudando a esos cubanos. Por eso le digo a todo cubano demócrata que esté inscrito en el partido demócrata que me ayude y que llame a la Casa Blanca y que uno lo que pida es póngale el internet a los cubanos. A ver qué pasa. Muchísimas gracias a la congresista republicana por la Florida María Elvira Salazar por haber estado acá en el Punto Florida y nos mantendremos en contacto. Muchas gracias y que tenga buen día. Muchas gracias a ti, embrosio. Cómo no a usted. A continuación.